Música Recibieron un diagnóstico demoledor ¿Y yo? ¿Cuándo yo? ¿Por qué yo no? ¿Qué hice mal? Uno aprende a saber de que somos humanos y que nos pasa, cualquiera nos puede pasar estas cosas Cuando el doctor me hizo el diagnóstico, se me vino un monocima El cáncer de mama no solamente lo vive la persona, sino lo vive todo lo que lo rodean Uno cuando le pasa esto se angustia mucho Música Aprender a vivir con una enfermedad Música Saber vivir mejor, medicina para el cuerpo y el alma Música Música La enfermedad como escuela En 14 días más vamos a tener la respuesta de sí o no Es dura, sí es feliz y no es súper triste ¿Ya? Aprender de esta lección, esta es una segunda oportunidad Los hábitos míos hoy día son mucho más sanos Poder volver a ser mi vida normal Siempre se puede salir adelante Tratar de disfrutar todo lo que me quede, no sé cuánto quede Pero lo que quiere es vivirlo con mucho y vivirlo bien Ganas de vivir Música 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 Saber vivir mejor, una nueva manera de enfrentar la vida Música Música